¡Hola a todos! Ahora sí, como siempre, Sieta y Sasha estamos con ustedes. Y hoy estamos en Hong Kong y vamos a conocer el Disneyland de aquí. ¿Sí? ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Vamos! Ya entramos al Disneyland y... ¡Wow! Vamos a ver qué encontramos acá. ¡Vamos! Sasha, ¿sabes quién nos espera aquí en la Tierra de Aventuras? No sé. Vamos a ver. ¡Sí, vamos! ¡Qué bonito! ¡Vamos! 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 ¡Claro! 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 ¿Quién es? ¿Quién es muy bien? ¿Quién es muy bien? Tal vez no me van a creer, pero aquí en Disneyland, en Hong Kong, también encontramos a un mexicano. ¡Hola! ¡Hola, hola! Pues sí, estamos aquí en la mansión embrujada y cuenta la historia de este señor que viajó por el mundo y encuentra artefactos. Pero hay uno que está embrujado y eso es lo que vamos a descubrir ahora. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¡Vamos a ver! 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 mucho y 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 Oye Luis, ¿dónde estamos ahora? Ahora estamos en Space Mountain del universo de Star Wars. ¿Qué va a pasar acá? Aventura, una montaña rusa, acción, velocidad. ¿Quién sabe? ¡Otra vez! ¡Vamos! Aventura, una montaña rusa, acción, velocidad. ¿Quién sabe? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy tuvimos un día súper, súper, súper increíble, muy, muy, muy divertido. Ya se acabó y ahora estamos muy cansadas, pero muy contentas. Muy, muy, muy contentas. Si te gustó nuestro video, dale like y compártelo. ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Besos! ¡Hasta la próxima!